Bueno, la verdad que muy contentos de poder compartir aquí con la Intendenta, con Mónica, lo que va a ser una jornada de trabajo. En realidad van a ser dos jornadas porque mañana van a continuar con la Subsecretaría de la Juventud avanzando en proyectos para el presupuesto participativo joven, que es una iniciativa que hemos incorporado. Y este programa, como ustedes saben, ya son siete escuelas que han participado en lo que significa un compromiso de participación cívica en la vida diaria de lo que es la actividad del municipio, en cada una de las secretarías, subsecretarías, entes, organismos del Estado. Y ahora nomás estamos partiendo para lo que va a ser una feria importante que organiza el Ministerio de Agroindustria de la Nación, como así también en lo que significa el desarrollo de actividades de obra pública, de programas de gobierno importantes que tienen que ver con la ciudad. Y como yo lo decía recién en la presentación, si a esto le sumamos el foro que significa el Parlamento Estudiantil, con el Consejo Deliberante, esta semana misma yo ya me he reunido en la Escuela de Iquiar con algunos proyectos innovadores en materia de semaforización para personas con discapacidad, que vamos seguramente a evaluar como experiencia piloto para poder incorporar con la nueva empresa que se va a hacer cargo del servicio. Pero también, por supuesto, avanzando en muchos programas y proyectos de participación de los jóvenes en nuestro municipio, que para nosotros es sumamente importante.